Para mí, esta oportunidad con el programa Bosques Andinos fue ampliar mi conocimiento sobre la relación entre gente y bosques en otro sitio de investigación. La investigación se trata de la ecología y los servicios ambientales que brindan los bosques de polilepis. Esos son bosques relictos en el Alto Andino y no se sabe cómo los cambios climáticos van a afectar su extensión, su posibilidad de regeneración. Esos bosques tienen mucha importancia a la gente local. Como proveedor de leña, ellos creen que esos bosques generan agua y dicen que el bosque da vida. Entonces esas percepciones de la importancia del bosque tomamos como hipótesis. Y en el próximo paso, quisiéramos hacer las pruebas con estas hipótesis. Bueno, ¿cuánta agua sale de estos bosques? Queremos cuantificar sus servicios ecosistémicos. Entonces ese sería el próximo paso. El resultado más interesante fue que antes, como en 2007, la gente dependía mucho en colecta de la leña en los bosques para cocinar, para calentar la casa. Pero en 2007, el Estado ha implementado un programa de subsidio de gas para la cocina. Y regalaron cocina de gas, regalaron, no regalaron, pues subsidiaron balones de gas. Entonces, lo que hemos visto es que todos los pobladores dijeron, desde entonces ya no entramos al bosque. Entonces, el asunto es que este programa contra la pobreza va a reducir la presión en los bosques. Entonces, va a resultar en la conservación de esos bosques. Bueno, otro resultado es que nadie de los pobladores saben del reglamento forestal y no saben de sus opciones o mecanismos formales para conservar sus bosques. Entonces, una cosa que estamos haciendo es trayendo o vamos invitando a las autoridades forestales para divulgar esa información. Y bueno, posiblemente los pobladores van a tomar esos mecanismos formales para la conservación. No se sabe. Hemos podido vincularnos con una red internacional de, ¿cómo se dice? Polilepizólogos. Entendemos que es una red muy fuerte y unida y entonces estamos conversando con ellos. Y hemos realmente llenado una brecha, un vacío de información de esta región en particular. Entonces, ellos aprecian los esfuerzos que estamos haciendo y el apoyo del programa de bosques andinos. La ventaja más importante para nosotros, y somos tres co-investigadores, fue la flexibilidad en que podemos usar los recursos. Entonces, hemos aplicado los recursos a ayudar a un tesista que está llevando a cabo su tesis con nosotros. Entonces, es la flexibilidad en que podemos aplicar los fondos. Hacer una convocatoria para los investigadores más senior. Y al mismo tiempo, una convocatoria para los investigadores en sus inicios, en sus carreras, para vincular los proyectos. ¡Gracias! LEN.